Música 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 bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a estar yendo a la laguna a pescar tararigas y bueno quería mostrarles un poco lo que hay los paisajes que hay antes de llegar a la laguna no se asusten que no estamos rumbo a terminus acá no vamos a encontrar ningún zombi lo solo venía recorrer a tomar unos mates así que es un lindo lugar es una vía abandonada cerca de matilde espero que les guste bueno ahora voy a estar pasando por el puente por el puente que va también para para el lado de la laguna así que estar haciendo unas tomas ahí y bueno nos vemos ahí bueno gente acá estoy en el puente como les dije antes y estamos ya más cerca de la laguna quería mostrarles el arroyo que la verdad que es un desastre cómo está esto verde no sé qué carajo será pero no creo que algún algún peso sobrevivió acá es un desastre la verdad que el olor es terrible el olor es terrible así que bueno ahora vamos a ver si si llegamos a la laguna nos vemos ahí bueno gente ahora sí vamos a la laguna y esperemos poder pescar algo para mostrarles casi me mato así que bueno nos vemos allá y ahora sí gente llegamos a la laguna así que bueno vamos a ver si puedo mostrarles algo es un día hermoso hay un poco de viento estamos acá en él con el monte a mis espaldas allá la laguna así que bueno vamos a hacer lo posible para para mostrarles alguna captura con señuelo es muy probable que de aca saliera una taricha muy tan tan acá la orilla están todos abajo de la totorilla con totorilla y todo y acá salió otra de acá al lado acá salió otra de acá al lado están ocultas che vamos a taru a superficie vamos a la devolución bueno hermosa volvió al agua donde pertenece prendí una grande prendí una grande hermosa la cazó al vuelo no pude filmar el pique que linda que es que linda que es hermosa es hermosa es hermosa hermoso tarucho hermoso tarucho hermoso tarucho que vuelve a donde pertenece a superficie con señuelo BML así que bueno ahora vamos a la devolución como corresponde como estamos acostumbrados a hacer ahí se va allá a lo largo a lo largo la cazó hermosa 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 Se fue No pude filmar la deliberación Se me escapó de la mano Eso es Eso es Se enganchó en la rama también Se enganchó en la rama Y se enganchó justo en la rama Impresionante como están cazando ahí Es peque Están cazando ahí en la rama Impresionante Vamos a librarla Esta pequeña Vuelve el agua Listo La tengo La tengo Uh, re linda Linda Taru Linda Taru con el Hulk Viene junto con Con toda la mugre de la laguna Están bien escondidas Y salen a atacar Después enganchas todo Bueno Otro hermoso ejemplar Que vuelve al agua Espectacular Así es como se tienen que ir Ahí está Eso Eso Si Cuando hay mucho viento Hay que empezar a agitarla Con algo que meta ruido Y le puse El Stray Pro Linda Taru Bueno Otro ejemplar Hay que meter un poco de barullo Porque la verdad que Con el viento Están medias Medias inactivas Así que Le metí el Stray Pro Que empezaron a activarse Vamos a ver si La tarde sigue pintando Así Vamos a devolverlo Me estoy dando una empantanada acá Terrible Tenía ganas de Me meterme un poco más adentro Pero El problema es que Se hunde mucho Vamos a quedar encajados ahí Estaba en la orillita Estaba acá en la orillita Esperándola Pequeña Taru Pero vale la captura Bueno Está más peque Pero dio su pelea Casó acá en la orilla Así que Vamos a devolverla Y ahí se va Bueno Otra captura más Que no pude filmar Me había quedado sin batería Estaba cargando la cámara Así que bueno Pero Va la devolución Como corresponde Y ahí se va Acá pude capturar una linda Hermosa Está muy linda Muy linda Está una muy linda tarucha Esta es cabezona Muy linda Bueno Pedazo de taruchón Que lo vamos a devolver Como corresponde Otra grande Otra grande Que deja Que nos deja La laguna Así que bueno Vamos a devolverla Como corresponde Y ahí se va Y ahí se va Como debe ser Gente Vengo con el yushal Y la tarucha Nunca me pasó Abajo 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 De ese Está la tarucha Ahí viene Sí Al estar baja La laguna En esta parte Que es la parte más playa Tengo el problema Este Que estoy Cuando los agarro Engancho Bueno Acá abajo Está doña taru Está muy escondida Bien camuflada Ahí está Vamos a su devolución Bueno Acá va la devolución Vamos a dejar acá Están todas escondidas Ahí abajo Así que bueno Vamos a devolverla Como corresponde Es lo que hacemos siempre Perfecto Está muy lleno De De mugre Así que Vamos a ver Cómo sigue la tarde Encantar No Ya No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.